A unos días de iniciar las vacaciones de Semana Santa, la Coordinación Regional de Protección Civil en la zona sur de Veracruz, a cargo de Guillermo Hernández Urbina, ya están listos los 24 municipios que tiene a su cargo para recibir a vacacionistas en los diferentes puntos donde hay balnearios, ríos, lagos, cascadas y por supuesto el mar. Y solo en municipios de Oteapan y Zaragoza no cuentan con zonas de riesgo para los que deseen salir a refrescarse, por lo que ya están preparados con los diversos grupos de rescate, quienes resguardarán en esta semana a los vacacionistas que lleguen a disfrutar al sur del estado. No, ya nosotros ya con tiempo y forma, ya desde principios de mes, se empezó a hacer las reuniones correspondientes con diferentes grupos, principalmente los grupos voluntarios de apoyo. Y ya el día sábado pasado precisamente se reunieron los 24 directores municipales con los grupos de apoyo voluntarios, verdad, para trazar precisamente todo lo relacionado a la logística que se va a llevar a cabo, pues en esta zona sur sureste. Platicábamos hace rato que tengo cuatro zonas costeras, cuatro municipios costeros, que es Tatahuicapan, Pajapan, Coatzacoalcos y Aguadulce. Tengo dos que casi no tienen este tipo de situaciones, que es Sotiapan y Zaragoza, pero todos los demás municipios cuentan con ríos, cascadas, lagos, lagunas, y es un mundo de trabajo lo que se viene durante toda esta semana que viene. Va a haber salvavidas por parte de la Armada de México y Protección Civil, va a ser colocado los módulos de vigilancia, van a haber lanchas que se encarguen de hacer recorridos, lo mismo en los ríos, va a haber gente especializada precisamente para evitar un accidente de fatales consecuencias, que hasta el momento no hemos tenido este tipo de situación, en los ríos solamente hemos tenido por ahí en el mar, pero esperemos que este año sea una semana blanca. Son los municipios de Jaltipan y Texistepec, por el paso del río Chiquito, Ipajapan, Tatahuicapan, Coatzacoalcos y Aguadulce, por ser zona costera de playa, a los que se les tiene un mayor énfasis de alerta por los riesgos que se pueden presentar, donde son más de 3.000 elementos de protección civil quienes resguardarán las zonas. Mira, nosotros tenemos ya detectados principalmente el municipio de Jaltipan y Texistepec, pegado a Cozoleacaque. Estos sectores tienen el río Chiquito y hay una de las comunidades como se llama Galeras. Esta llega a tener hasta un promedio de 3.000 a 3.500 hasta 4.000 personas bañándose en el margen del río Chiquito. En esta temporada baja el nivel, hace playas y es la diversión de la gente, principalmente de la zona de las comunidades. Esa es otra cosa, ya vamos a hablar de más. El mar ahí es un poco más, pues un poquito más difícil. Aquí el sector naval, protección civil, bomberos, todas las Cruz Roja, los grupos voluntarios, Comisión Nacional de Rescate, Comisión Nacional de Emergencia, Cruz Ámbar y algunas otras agrupaciones hacen el apoyo precisamente a toda la zona costera. Digo que son cuatro municipios que me corresponden de zona costera. Pero consideramos, mira, aquí nada más de la zona sur-sureste aproximadamente tenemos un promedio de casi 3.000 elementos distribuidos en los 24 municipios.